Lo que te define no es un número, ni lo que mides, ni la nota que sacaste en selectividad. No es tu equipo de fútbol, tampoco tu música favorita. No es lo que haces el fin de semana, ni lo que comes. No es el coche que tengas, o que no tengas coche. No son los casos que has estudiado, los que has ganado, ni los años que llevas. No es si ahorras para viajar, para el futuro de tus hijos, o por lo que pueda pasar. Lo que te define es a quién te unes para vivirlo. Mutualidad de la Abogacía. Unidos por una forma de ser.